Bueno, el gobierno hizo una oferta salarial consistente en pagar la inflación de noviembre y un bono de 8.000 pesos pagaderos en dos veces, con la complementaria de diciembre y con la complementaria de enero. Esto es, a mediados de enero serían 4.000 pesos y otros 4.000 pesos a mediados de febrero. Como eso era una oferta reducida, nosotros planteamos que no vamos a aceptar ninguna propuesta que no incluya también la inflación de diciembre. Así que, y además estábamos esperando respuesta por la nota que nosotros pedimos de modificación del artículo 28 de la ley de presupuestos de este año y el gobierno tiene que terminar de completar el pase al básico del suplemento remunerativo no bonificable. Son dos temas, tres temas que no están en la propuesta del gobierno, pedimos precisiones sobre eso y pasamos a un corte intermedio hasta el jueves al mediodía. ¿Cuánto llegaría el aumento salarial para este año con esta oferta que les hizo el gobierno? Bueno, nosotros el jueves recién vamos a saber cuánto es la inflación de noviembre y como habría que sumarle al casi 40% que ya tenemos, la inflación de noviembre y ese sería el total que está ofertando el gobierno. Supongamos que sea un 5%, estaríamos en el casi 45%, pero no sabemos todavía cuánto va a ser la inflación de noviembre. ¿Están de acuerdo con el bono de 8.000 pesos? Nosotros el bono no lo queremos discutir porque creemos que el bono es un esfuerzo que hace la provincia y estará haciendo el mejor esfuerzo posible. Nos interesa dejar acordado la pauta salarial porque es lo que queda en el salario. Nosotros no nos podemos ilusionar con una suma fija solamente que llega a fin de año y se gasta y desaparece. Nosotros tenemos que garantizar que el salario que ya está caído en relación al costo de vida porque el INDEC está hablando de una canasta mínima de 23.000 pesos o 24.000 pesos y eso está lejos de lo que gana un trabajador estatal. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de tener una pérdida en relación al costo de vida y a la inflación de este año. Ahora, ¿esto debe resolverse el próximo jueves porque la liquidación de los sueldos es inminente? El viernes comienza la liquidación. O sea, el gobierno también utiliza una estrategia que es arrinconarnos contra la liquidación para obligarnos a aceptar rápido. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a ese tipo de negociaciones así y nosotros creemos que tenemos que defender el sueldo.